Cuba Información Este fin de semana hemos hecho un evento un poco estilo jornada de dos días. El primer día se ha celebrado como otra tantas veces un consulado itinerante consideramos que hasta el momento ha sido uno de los más exitosos que se ha hecho en todo el territorio español. Este consulado como siempre decimos es un servicio más que está dando el consulado de Cuba a todo lo que es inmigración cubana que además son son cosas que hemos podido ir logrando por el apoyo del movimiento asociativo que hay más o menos hace aproximadamente 10 años en España y que bueno hemos tomado la tarea un poco también de estrechar lo que son las relaciones de trabajo con nuestro funcionario en este sentido en el sentido de que la inmigración se sienta un poco atendida que se sienta apoyada se visibiliza que hay una constante preocupación por todo lo que es estar más informados sobre el acontecer que existe ahora mismo en Cuba sobre los planes que se están llevando estrategias con el tema del desarrollo económico porque bueno muchas personas un poco informar no han aprovechado que están los funcionarios aquí se han acercado con sus dudas o inquietudes la preocupación también que hay sobre el cumplimiento de la anterior ley migratoria que se aprobó hace dos años ya se ha ido demostrando que bueno que como una otra ley cualquiera del país pues está surtiendo defectos tal es así la cantidad de personas que han ido que han retornado que han hecho su retorno definitivo a Cuba ya será por diferentes motivos motivos por motivos familiares por motivos económicos porque realmente aquí en España la crisis verdaderamente quien más azotado es a la migración ya sea en general de Latinoamérica de África de cualquier país seguido de este consulado hemos hecho la inauguración de lo que es el evento este de identidad cultural no pero en este caso hemos querido enfatizar el tema de lo que es la el proceso es religioso en cuba y más que nada y hacer hincapié en todo lo que es la religión yoruba en la formación de la identidad de la identidad cubana el evento tiene el nombre lo que entre congos y carabalís como dijo nuestro poeta nacional nicolás guillén el que no tienen cuba de congo tiene de carabalí como diciendo lo que no tenemos de una sangre o de una raza tenemos de otro y los que no hacemos una cosa pues hacemos otra pero traemos nuestros ancestros y nuestra idiosincrasia hay pocas hay muchas personas nacionales que por lo que sea no no entienden o tienen desconocimiento de lo que la religión nuestra nosotros buscando un acercamiento una integración dentro de esta sociedad pues realmente lo que queremos es un poco como que la gente se puede hacer que sepa de que que es lo que nosotros llegamos con nosotros cuando emigramos que son nuestras raíces que la religión en cuba es parte fundamental de nuestra cultura que es algo que siendo solo indisoluble que no podemos separarla porque se puede decir que el 50 por ciento de la población es religiosa practica un tipo de religión de uno de otros